El gobierno del estado iniciará la próxima semana negociaciones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la negociación del presupuesto que ejercerá nuestro estado el próximo año. El gobernador Juan Manuel Carreras López confió que no habrá reducción y se logre un presupuesto superior al ejercido este año de 43 mil millones de pesos. Cerrar bien el ejercicio 2019, ordenado, sin generar déficits, y por el otro lado buscar tener un buen panorama para el año 2020. Son más de 43 mil millones, pero lo que necesitábamos es poner en perspectiva a esto habría que sumar todas las obras de infraestructura. Momentos antes del arribo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, el jefe del Ejecutivo Estatal dijo que resulta difícil establecer un parámetro de gasto para la entidad, pues tendrán que apegarse a una serie de variables económicas relacionadas con el entorno internacional que afecten el recurso destinado para las entidades, específicamente en el tema petrolero. Tenemos la necesidad de ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el entorno internacional, que me refiero a las expectativas de crecimiento de las economías, es decir, vamos a tener un entorno en un mundo recesivo o de crecimiento. Esos dos factores alteran dos tipos de variables. Una es, por ejemplo, la demanda de petróleo, que es uno de los componentes más importantes del presupuesto, el precio del barril de petróleo, entonces es muy sensible a eso. Carreras López consideró que las visitas de Andrés Manuel López Obrador fortalecen la relación política e incrementan las posibilidades de que se destinen mayores recursos y se refuercen los acuerdos para el desarrollo productivo de San Luis Potosí. Además, aprovecharán la ocasión para abordar temas de seguridad. Es trabajo, es algo muy bueno, normalmente siempre nos permite abordar temas en donde en algunos casos podemos estar avanzando muy claramente, en otros tener clara la perspectiva de cuál es la situación que guardan. Ya tenemos una agenda muy consolidada, porque ya tenemos la agenda, digamos, por las cuatro regiones del Estado. Entonces, pues más bien es de seguimiento y bienvenido. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.